De nosotros mismos, se los dije antes de este partido, la presión existe, estamos en un equipo grande, nos tenemos que poner el saco que nos quepa porque tenemos que sacarlo adelante. Nosotros nos metimos en este problema y nosotros lo tenemos que sacar. Con el partido pendiente nosotros estaríamos en una posición muy buena, pero en el fútbol nada hay que darlo por hecho antes de jugarlo. Ese partido es muy complicado contra un rival sumamente difícil, pero nosotros primero tenemos que pensar en Pachuca, un rival directo para meternos en la calificación de visita, mantener lo que estamos haciendo bien, seguir dando pasitos para adelante con lo que hacemos mal y pensar en eso, enfocarnos solamente en Pachuca, enfocarnos, porque depende de nosotros mismos y de este equipo, si ha salido en estas tres fechas, ahora viene lo más difícil, defender la grandeza de la institución mediante el juego, que es lo que representamos en el campo y lo tenemos que hacer, sí o sí, depende de nosotros. Este partido creamos varias situaciones de gol, creo que fuimos ampliamente superior al rival y lo que nos queda es mantener los pies sobre la tierra, crecer desde lo que estamos haciendo bien y bueno, esperar mentalmente muy fuerte, es este cierre que son de tres partidos, nosotros tenemos un pendiente, otra vez una semana muy fuerte de carga. Entonces, la satisfacción que me queda a mí como entrenador, a todos los que puedo usar, porque en estas tres jornadas los bucea todos, todos responden, están a la altura y eso es una satisfacción muy grande como entrenador. Entonces, mantenernos con los pies sobre la tierra, no hemos logrado nada, todavía estamos fuera del repechaje y tenemos que ir por la liguilla, que es el objetivo principal de esta institución. ¡Gracias!